Me quedaré llorando Cuando de mí te alejes La noche en que me dejes No veré amanecer Me quedaré llorando Porque te quiero tanto Me va a hacer falta llanto Para llorar por mí ¿Qué voy a hacer con tanto amor que me quedó? ¿Qué eran mis ojos si tu amor era su luz? Solo me dejas al partir El peso de una cruz Que tengo que sufrir Me quedaré llorando Porque ya no he de verte Tengo que hacerme fuerte Para decirme adiós ¿Qué voy a hacer con tanto amor que me quedó? ¿Qué eran mis ojos si tu amor era su luz? Solo me dejas al partir El peso de una cruz Que tengo que sufrir Me quedaré llorando Porque ya no he de verte Tengo que hacerme fuerte Para decirte adiós Para decirte adiós Para decirte adiós